Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, todavía un poquito enfermo, un poquito afectado en la garganta, pero ya con más energía Y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano hecho en Brasil Y este juego se llama Super Hicking League DX A diferencia de otros videojuegos latinoamericanos que hemos mostrado en estos días, este si ya salió Este juego salió en el año 2020, más o menos, el 18 de febrero del 2020 Es un juego desarrollado por el estudio Bit Inc Studios Y básicamente es un juego 2 de plataformas, que no es como otro según la descripción Y dice que podemos hacer carreras contra amigos o contra la inteligencia artificial Para llegar hasta la cima en una pantalla en la que vamos a básicamente combatir directamente con el otro compañero Dice que hay que usar muchas cosas, utilizar como una cuerda, un enlazo También tiene un modo single player, un modo versus y un modo time attack mode El juego se va entretenido, tiene una esencia de juego noventero por su música E incluso también como la parte gráfica que Spitzelar pareciera sacada como de un juego De estos como noventeros también, pero de esos que llegaban como de Japón Que eran traídos de Japón Entonces tiene como ese estilo, vamos a ver Dice arcade mode, versus mode, race mode, time attack, option, hop Bueno, vamos a primero a ver si podemos cambiar el lenguaje Bueno, no, no hay español Vamos a jugar el tutorial Vamos a jugar el tutorial How to play Hi, my name is Raira Mi nombre es Raira Voy a hablarte como, sobre todo lo que necesitas para iniciar en Super Hicking League Incluso ven el controlcito acá de Beat Inc Studios Es un controlcito muy similar al de la Super Nintendo Dice el objetivo del juego es coleccionar la gema mágica Obtener la gema mágica en la cima del nivel Tú puedes controlar tu hicker usando left and right O sea, de izquierda y derecha Y también puedes usar salto y ataque A ver, derecha, izquierda Ok, salto con A Bueno, con B sería K X ataco Ok, ok, listo Sí, ya Es posible que cuando saltes Eh, o no sé Salta y escala Tú O sea, eh Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es Saltar y llegar a la cima a nuestro modo Es lo que le dan a entender Pero a veces puedes tener poderes Eh, que pueden ayudarnos Como la, eh, cuerda elástica Y dice que además se pueda, que se pueda agarrar de flores Dice, ah sí, de flores, ok Ser un maestro en la, en la que? En la cuerda elástica es esencial Si la usa correctamente pues tú puedes llegar muy lejos O sea, ok, ah ya entendí Hay que bajarla con el botón de abajo Pero cuando lleguemos a cierto punto Si saltamos, eh, ya llega con más impulso Ok, no está tan complicado Vamos a hacer un modo, a ver El Arcade Mode dice que salva el planeta Del, eh, mago Bueno, el mago demoníaco El mago maligno Eh, pero dice que solo está, eh Para full game O sea, para jugarlo en Con el juego comprado El Versus Mode dice que Local Beidrol Fitting al Race Mode Ok, pues vamos a darle en Versus Mode A ver si podemos luchar contra Ah, sí, contra Vamos a luchar contra la máquina Vamos a darle que solo vamos a jugar Con un personaje Ah, tengo que seleccionar mi Porque me sale una moto Porque me sale como el Elegir entre una moto y un personaje Ah, no, 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 mentira Ya, 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 ya vi quién es quién Ah, me atrae mucho este Este, o esta de pelito morado Kisove Y mi enemigo va a ser Esta, Raira Dice Selecciona tu modo de cuerda Combinado Avanzado Automático Automático es el que nos facilita Más lo del rebote Vamos a darle Combinado Selecciona el nivel de la CPU Uy Víjale Hay varios Demole casual Para tampoco hacerlo tan fácil Y dice que elige tu nivel Puedes tener estos diferentes niveles Vamos a probar para esta demo Por ahí Uno o dos Dependiendo de cuándo nos demoremos Vamos a probar Este El Skyrax Dos Uno Ah bueno Ok Veo que por ejemplo Me puedo golpear Contra las Como salto Como uso la cuerda Ah, le pegué Que bien Como uso la cuerda Como uso el lazo Ah, ya me di cuenta Como se usa Ah, pero es solo Cuando ya Ok La pendeja se quedó abajo Lo voy a ganar Uy ¿Aquí qué? Sí Lo logré La gema Ahí gané Aprende Creo que el modo casual Es un poco fácil Ah, es que son por rounds ¿Cuántos rounds son? Dos de tres Vamos a pegarle Ah Es que si le pegamos La vencemos Ah, yo también quiero usar la cuerda Eso Uy Tan chévere Adiós Niñita Adiós De nuevo La gema Para mí Aprende Qué chévere Porque es que El jugador 2 Está en la otra pantalla Pero yo puedo verla en la mía Porque juegan en tiempo real Play Again No Ya gané Go back Vamos de nuevo a elegir Aquí Sobe De nuevo a Raira Pero vamos a Probar otro nivel Vamos a darle normal A ver si de pronto Así sube un poquito La dificultad El castillo El castillo está chévere Déjame niña Adiós Ah, con qué Ajá Adiós Eso Adiós Le gané Ah, niña tonta Acá sí hay como varios enemiguitos Complicados ¿Se quedó? ¿Se quedó colgada? No Esa inteligencia artificial está bien Uh Salte Ah, con qué Un slime Ten slime No Me creas tonto Gané ¿Por qué se quedó colgada? O sea Le puse modo normal Ni que fuéramos tan Ok Segundo round Quítate niñita Miren Yo no sé por qué Ya se queda colgada Pareciera que no No pudiera impulsarse Como que la IA No sabe impulsarse Es mi impresión Bueno ¿Saben qué Si sería chévere? Digo yo ¿No? Que por ejemplo El personaje Pudiera Tener como también Cierta cantidad De vida Por ejemplo Digamos Lo ataca a un slime Le baja un poquito La vida Y lo devuelve Pronto a un punto No muy abajo Pero si de pronto Lo puede devolver a un punto O O bueno No mentiras Pues también está bien El hecho de que Cuando un slime Lo golpea a uno Como que Lo bloquea a uno Por un rato O sea No se puede uno mover Bueno Juguemos un tercer nivel Pero con otro personaje Y ya Vamos a Ahora subirle el nivel Vamos a Colocarlo en jika Y vamos a jugar este El que me parece chévere A ver niña Quítate Uy Esta si me pegó La pendeja Ah Es que esto es un Esto es un lazo Oiga Esa si va Va volando Miren Esa si Wow Ya llegó arriba Y es que este mundo Está difícil No hay No hay forma de Claro Y que harto Esta vuelta Y que nivelazo 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 Ya agarro la gema Me la ganó Modo jiker Imagínense Vamos a ganarle De nuevo Porque aquí si veo Que no hay Para usar rebotes Entonces si o si Tenemos que golpearnos Para que valga la pena No No Miren Por ejemplo Ahí ella aprovechó El golpe Que le di Para pasar Ah Tonta Esa No La voy a alcanzar La voy a alcanzar Tonta Y es que va rápido Les va muy rápido O sea El cambio El cambio Entre modo normal Y modo jiki Es una cosa De locos O sea O sea Es que Ya se pasa Adiós Adiós nena Adiós Adiós Maldita No Me lo ganó Por un Pitico El juego Está muy divertido Para jugar Dos personas Realmente Debe ser Emocionante Entre dos Intentar llegar Al final De cada nivel Está de verdad Muy chévere El modo historia Debe ser genial Esto Pero si veo Una gran Un cambio Demasiado brusco Entre el modo normal Y el modo jiki Esto Pero bueno En general El juego si está bien Está muy bonito Como les digo Muy retro Aparte veo que también Hay otros personajes Que se pueden desbloquear Pero que no O que están en la versión completa Como esta es la demo No los puedes bloquear Pero realmente Está muy bonito Vuelvo y digo Muy noventero Muy estilo Super Nintendo Gráficos Pixelar Pero también con ese estilo Noventero O sea No parecieran gráficos Muy actuales Si Si se dan cuenta Parecieran Hechos Precisamente Como para jugarlo En una Super Nintendo Esto El jueguito está bonito O sea Para Modos casuales Para divertirse Con amigos Está divertido No sé En el modo historia Que más nos agrega Puede que Le dé un poquito Más de emoción En la parte de la historia Pero en general Está entretenido Y bueno amigos Eso es todo Jueguenlo Pruébenlo Díganme que tal les pareció Y recuerden Esto es Videojuego Latinoamericano Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!